¿Cómo están peloteros? El martes pasado Christian Cueva fue tema de conversación en Brasil. Se preguntarán el por qué, pues según Walter Casagrande, ex mundialista brasileño del 86, dijo lo siguiente, Cueva es un jugador que le ha caído muy bien a Sao Paulo y es casi imprescindible. Tiene la creación, tiene velocidad en el contraataque y culminación, pero no puede ser comparado con Lionel Messi, sentenció Casagrande. Por cierto, ayer comenzó la Copa Libertadores y Roberto Mosquera festejó así el triunfo de su equipo Jorge Wisserman al derrotar a Peñarol 6-2. Aplausos para ti Roberto. Hablando de las Libertadores, los del Sporting Cristal están mentalizados por el inicio contra el Santos y ya tienen estudiados a los jugadores Luca Lima, Renato y Ricardo Oliveira, que serían las principales armas de un equipo que viene a la capital decidido a llevarse una victoria. Siguiendo con los celestes, Mauricio Villana habló sobre la goleada que recibieron los de los locales frente a los del Cantolao. Dijo lo siguiente, Motivadísimo para el jueves, entrenando lo mejor posible para llegar con buen fútbol. Creo que la derrota con Cantolao fue como un par de cachetadas, pero ya pasó, aseguró. Y en estos días se dio a conocer que en Alianza Lima se descarta totalmente la llegada de un nuevo delantero. Todo pensamos en eso, pero hay que ser realistas si la realidad del equipo no permite una contratación, dijo el dirigente Ceballos. Y para despedirnos, así festejó el goleador Mario Villasanti su gol número 9 en la primera división peruana. Y de paso alcanzó a Miguel Ego Aguirre como el segundo máximo goleador. El primero sigue siendo Johnny Vegas con 39 tantos. Sorprendió a todos con la publicación en Instagram en la que aparece un balón triste y el siguiente mensaje. Se va apagando todo, se van yendo las ganas, se va atorneando todo más injusto de lo que pensaba. Estoy dando mantazos de ahogado y parece que ya digo adiós a esta guerra llamada fútbol. De inmediato sus colegas de profesión y excompañeros de Sporting Cristal, Selección Peruana Sus 20, entre otros, se manifestaron mostrándoles apoyo. Nadie sabe ciencia cierta que habría llegado a ayudar señor Roy a publicar ese mensaje en Instagram y de confirmarse a tomar tamaña decisión apenas a sus 24 años. Bueno pelotero, eso es todo por el video de hoy. Recuerda que puedes ayudar mucho suscribiéndote, compartiéndolo, compartiéndote, compartiéndolo, dándole like y comentando qué tal te pareció nuestro primer video. Un abrazo pelotero.